Voy creciendo despacito, no quiero hacer tanto ruido Quiero que veas mis sueños, que bendigas mis pasitos Solo quiero comenzar Solo quiero comenzar Al ser que está allá arriba, si es fuego, energía Hoy te vuelo, hoy te vuelo, hoy te vuelo, hoy te vuelo Enfagados con la vida Hoy te vuelo, hoy te vuelo, hoy te vuelo Hoy camino lento No quiero respirar Siento el aire muy pesado Y me cuesta hasta cantar Veo sombras impresoras Veo manos sin dolor Con mi dedo, aléjate Que el mundo está muy cruel Solo quiero comenzar Siento el aire muy pesado Sí builds de luz Soyった Quiero comenzar Y me cuesta hasta cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!